Un llamado a la comunidad sobre la eliminación de los criaderos que es muy importante porque ustedes están viendo que en pleno verano ocurre esta defunción que aquí en Panamá tenemos por vigilancia y por control de la misma enfermedad la actividad de realizar la visita domiciliaria y todas las actividades de prevención y control ante la sospecha del caso. No se espera la confirmación de los casos para actuar sino que ante la sospecha un equipo multidisciplinario realiza el área donde ha sido notificado el caso sospechoso y se realiza toda la actividad pertinente. En búsqueda de la eliminación de los criaderos posibles causales alrededor de la vivienda o más allá de 500 metros porque sabemos que el mosquito en pleno vuelo es el causante de la enfermedad. Para hacer la eliminación pertinente tanto del mosquito adulto como de las larvas que se encuentran en los recipientes que tenemos en los patios dentro de la vivienda, en las plantas acuáticas, en los tallos, en plantas aveso ornamentales, ¿verdad? También cuando les riegan agua en las tardes estas plantas pueden acumular agua y allí puede darse el ciclo biológico del mosquito. Hacemos un llamado, miren comunidad, población, ha ocurrido una defunción, todavía no lo hemos confirmado fehacientemente pero sin embargo el cuadro clínico realizado por el diagnóstico realizado mediante el cuadro clínico y pruebas preliminares en el hospital donde fue atendido este recién nacido y esto todo indica que es un caso de dengue grave. Como en este momento no se trata de una epidemia dado que inclusive la región sanitaria misma de la metro llevamos cinco semanas en el país consecutivo según los canales endémicos en zona de seguridad y no hay brote en este momento en ninguna región sanitaria, ninguna de las 15 regiones sanitarias del país. Por eso es que estamos pues trabajando con ustedes en esto porque recordemos que está el cambio climático y llama mucho la atención un dengue grave en plena estación seca y queremos entonces que la comunidad nos apoye en evitar más casos en menores de 15 años y sobre todo lamentables defunciones. Con solo hacer la eliminación pertinente de los criaderos yedes aegypti de cada una de nuestras viviendas evitaríamos esta enfermedad. Gracias. 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 Gracias.